En una nueva edición de Páginas Libres, Roberto Alvarado Rubiños indicó que aquí manda el pueblo, por lo que deberían publicar la moción de vacancia presidencial que impulsó la congresista Patricia Chirinos, presentada con 28 firmas, para que el pueblo identifique a esos fascinerosos que la apoyaron. Alvarado Rubiños señaló que 20, 30 o 50 mercenarios de la mafia no pudo imponerle al país un cambio de gobierno y llamó al pueblo a que salga a enfrentarlos decididamente. Asimismo, aseveró que si algún militar retirado viene con amenazas de balas de plomo, tendría que ser procesado por Soraira Ábalos, quien es la fiscal de la nación, pues de lo contrario tendría que sindicarla y acudir a los organismos internacionales para que vean que hay delincuentes fascistas que amenazan con armas en las manos a todo el pueblo peruano. Por último, apuntó que tenemos que enfrentar al fascismo decididamente, venga de donde venga, pues es algo que no podemos permitir, ya que lo que defienden esos miserables no es la democracia, sino el robo, asalto y saqueo del Perú y a una mafia delincuencial que pretende recuperar el gobierno. Aquí manda el pueblo, y si algo ha dicho de verdad Castillo, pidan esta moción ante el pueblo, que se publique y que el pueblo identifique a estos fascinerosos, 20, 30, 50 mercenarios de la mafia no van a imponer al país un cambio de gobierno. Vamos junto al pueblo, entremos a enfrentarlos, decididamente. Y cualquier militar retirado ahí que venga con amenazas de balas de plomo, si Suaray Ábalos no lo procesa, tenemos que sindicarlo a ella. Recurramos a los organismos internacionales. Veamos que aquí hay delincuentes fascistas que están amenazando con armas en las manos contra el pueblo. Esto no podemos permitirlo. Tenemos que enfrentar al fascismo decididamente, a riesgo de lo que venga. Porque estos miserables, los que están defendiendo, no es democracia, están defendiendo el robo, el asalto, el saqueo del país, y a una mafia delincuencial que pretende recuperar el gobierno. Y tú que apenas de las críticas que realizó el analista político Roberto Alvarado Rubiños contra la mafia golpista, en donde señaló que no van a imponer al país un cambio de gobierno, déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.